Si yo fuera ese tipo, mami, si yo fuera ese, no llegara a la casa táctico, un pesadero, sin dolores de cabeza, mami, pa' que no te estreses y te diera mucho amor todos los días, todos los menos fuera él, la cosa cambiara, tú ni lavara, ni planchara, ni cocinara, espalda disco y con ropa cara, es que conmigo tú no friegas una cuchara, toda la noche con la mesa llena de botellas rajas, demasiado cariño por la cara, de todo pa' que no te falte nada, solo si yo fuera él. Ya pasaría bien bien, yo te lo haría bien bien, en la discoteca bien bien, si yo fuera él, me tomaría mi tiempo explorando tu piel, te llenaría de placer, si yo fuera él, no bastaría los minutos en hacerte mujer, baby si yo fuera él. Sentiría otro nivel de placer, que jamás con él tú vas a conocer, yo puedo satisfacerte de una manera demente. En la banda que entero, en la banda que entero, te doy su hernero, danos, ando, 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 te ve como te mereces, los 30 días de los 12 meses. Imagínanos, tú y yo en la habitación, cuerpo con cuerpo, deteniendo el tiempo. Ya pasaría bien bien, yo te lo haría bien bien, en la discoteca bien bien, y para los delirientes. Si yo fuera él, me tomaría mi tiempo explorando tu piel, te llenaría de placer. Si yo fuera él, no bastaría los minutos en hacerte mujer, baby si yo fuera él. Si fuera mi señora, yo no te dejo sola, baby ni por una hora, conmigo más nunca llora, si tú fuera mi reina, baby. Esta es calle con clase, échale, échale, échale canela, pa' que se, pa' que se, pa' que se mueva. Bicha, canela, dímelo ma' el. Yeah. Micha, qué dicha. Con el chon cubana, baby. Con el chon cubana, baby. Ah, 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 bitch. Subestimaron, papi. Subestimaron, papi. Subestimaron, papi. Subestimaron, papi. Subestimaron. Subestimaron.